Hola chicos y chicas, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un video muy diferente ya que en esta ocasión les voy a estar mostrando cositas que me regalaron mis suegros ¿Quieres saber cómo es que realicé este look? En la cajita de información te estaré dejando el link para que vayas directamente a verlo ¿Quieres saber qué es lo que te voy a mostrar? Pues, quédate, que comenzamos Ok chicas, como bien les dije son cosas que me regalaron mis suegros así que los precios no me los sé Voy a empezar primero con la ropa y es este Legends que es en color negro estos pantalones así vienen Ok Esta blusa está muy bonita miren es de manga larga miren y luego esta otra blusita miren qué bonita está me gusta porque viene con el detalle del encaje es una tela que se siente muy suave miren por atrás como viene viene lisa y esta chamarrita que viene con su capucha luego sigo con esta otra blusa esta blusa es rayada es como un tono aqua con blanco y por atrás así viene les quiero mostrar este suéter miren qué bonito está tiene con unas bolitas doradas y por atrás es de un solo tono es este kimono que está bien padre hasta el color me gustó miren bien bonito chicas y por detrás trae un cierre y también trae este como tipo cinto y también se me olvidó decirles que miren trae bolsas está bien padre también estas pantuflas voy a abrir para ver cómo viene miren son bien bonitas por abajo así vienen como se pueden dar cuenta viene con detallito así como doradito y también este set de tres cremas la marca es Mary Claire obviamente son diferentes aromas estaré pasando lo que son los cosméticos esta máscara de pestañas que es de Maybelline esta máscara te da mucho volumen es sin grumos y la aplicación es limpia y el cepillo viene de esta forma chicas no abro la máscara de pestañas porque ahorita en este momento tengo usando dos máscaras de pestañas y por eso no la voy a abrir de Revlon Color Stay es este polvo compacto libre de brillo por 16 horas se dice este tono es el 830 light medium y la verdad no sé si sea de mi tono se ve que sí no sé pero de igual manera no lo voy a estar abriendo porque tengo uno usando y quiero que primero se me acabe el otro y luego ya estaré usando este labiales son dos este de Revlon es un Lick Matte el tono es pasión a este si le voy a hacer el swatch wow está padre me encantó el tono chicas rápido se limpió no tardó o sea que no es de los que duran y también es este labial de Knits Sling Tate el tono es seducteur a este tono también le voy a estar haciendo el swatch wow está muy padre este tono no lo tengo y por último pero tampoco menos importante esta paletita que es de Rimmel London también acá trae su fecha de caducidad una vez abierta te dura 30 meses obviamente viene con una brochita miren los tonos están muy muy padres me encantaron los tonos como pueden ver son tonos mate y tonos satinados les voy a estar haciendo los swatch algunos así se ve este este es el rosita se ve un poquito polvosito a simple vista se ve que pigmentan muy bien pero luego ya estaremos jugando con la paleta a ver qué tal pigmenta en el ojo porque como bien les he dicho que no es la misma pigmentación en el brazo en la mano que ya en el ojo pues la verdad me gustó mucho la paleta me gustó todo nada chicos eso sería todo ya saben si el video les gustó no olviden regalarme un like y suscribirse a mi canal si es que aún no lo han hecho y yo los veo en el próximo video bye bye un like y un like y un like y y y con